Mi marido tiene más familia es la primera telenovela en la que participa y la experiencia, tras ocho meses de grabaciones no ha podido ser más satisfactoria para el actor. Por favor, empecé con el pie derecho. Estoy muy contento. Aunque ya llevamos más de ocho meses grabando el éxito sigue, seguimos en primer lugar, expresa. Hablando del ritmo de trabajo ha sido un gran reto, es distinto a lo que yo había hecho antes pero lo he disfrutado muchísimo. Edit post. ¡Suscríbete al canal!